Seguimos en los demás, existen determinadas ideas que se repiten, se repiten y se repiten y que parece que fueran verdad de tanta repetición, ¿no? Es uno de los principios de propaganda que nos decía Goebbels, ¿no? El famoso jefe de propaganda de Adolf Hitler. Uno de estos principios, de estas ideas que están reiterativas, que permanentemente salen a la palestra, tiene que ver con esta idea de que plantean determinados sectores vinculados al poder económico, de que el gran problema que tienen los empresarios es el alto costo laboral. Y por lo tanto habría que modificar la legislación laboral. Modificar la legislación laboral, ellos lo llaman reforma laboral o modernización laboral, pero en realidad todos sabemos, porque esto lo hemos vivido en los 90, inclusive en su momento de la RUA lo intentó hacer, Macri también, encubre el cercenamiento de derechos de los trabajadores. Entonces, estos días se ha hablado bastante de la reforma laboral que está intentando el gobierno, fundamentalmente porque un sector del radicalismo encabezado por el presidente del bloque de diputados estuvo reunido como representante del Poder Ejecutivo para presentarle un proyecto de ley espejo, ¿no? Con respecto al DNU, en lo que se refiere al tema o a la sección laboral que trata este DNU y que se encuentra por ahora paralizado por la acción de la justicia. Para hablar de este tema, convocamos a Cintia Benzoin, estamos en contacto con ella, es una abogada prestigiosa, abogada laboralista, que además es presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. ¿Qué tal, doctora Benzoin? ¿Cómo le va? Raúl Barriera la saluda. Hola, Raúl, buen día. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, no sé si escuchó más o menos lo que estaba planteando. ¿Cómo está viendo la Asociación de Abogados Laboralistas este tema del proyecto de reforma laboral? Bueno, como vos decías, si te puedo tutear, esto no es nuevo, esto cada vez que hay una crisis económica recobra vigencia y cada vez que hay un gobierno que resulta cercano a los sectores del poder concentrado, claramente con eco también, lamentablemente en algunos medios, es que se instala fuertemente esto que vos decías, ¿no? Los empresarios dicen que la culpa de que no haya empleo es el costo laboral o los juicios laborales o las normas laborales que, según ellos, serían muy rígidas o serían muy antiguas. Y lo cierto es que cuando uno lee estos proyectos de reforma, que son varios, que bien ieron anticipados en este BNU, cuyo pasillo laboral está en este momento frenado por la justicia del trabajo y para ser revisado en la Corte, algunos puntos también en la ley y bases, aquella derrotada, pero reaparecen en estos nuevos proyectos, algunos de la Unión Cívica Radical, lo cierto es que no se entiende por qué refinanciar a un sindicato o criminalizar el derecho a huelga, o habilitar figuras laborales fraudulentas como el trabajador autónomo económicamente dependiente generarían empleo. Esto no está explicado. No está explicado porque es falso. En realidad, el proyecto es otro, digamos, también la cuestión de la crisis del empleo, que en Argentina ya viene profundizándose desde hace muchos años y que no ha encontrado solución, estoy absolutamente convencida que requiere políticas públicas de empleo eficaces que no tienen que ver con quitar derechos laborales, sino con que crezca la actividad económica, que es lo que en general hace crecer el empleo. Digamos, la prueba es que en nuestra historia, y del mismo modo ha ocurrido en países vecinos de la región y en otros países del mundo, el empleo se genera a partir del crecimiento de la actividad económica, no de la flexibilización laboral. Está claro. Sí, yo la verdad, bueno, soy abogado de trabajo, ahora no estoy ejerciendo la profesión en forma autónoma, pero he laborado en el ámbito del derecho laboral, y la verdad que nunca encontré una empresa, una pyme o una empresa importante que haya quebrado, por ejemplo, por tener que pagar una indemnización por despido. No, es que en realidad es, digamos, si hay, se favorece la actividad económica, si hay ayudas para las empresas que realmente lo necesitan. Yo entiendo que muchas pymes, micropymes, se han visto desfavorecidas por políticas económicas macro, o por, como ocurre en este momento también, una suba absolutamente difícil de afrontar para muchas pequeñas empresas de los servicios, digamos, el quite de los subsidios, la falta de acceso al crédito, y otra cantidad de variables que hacen que producir sea complicado. Pero nunca va de la mano de los derechos laborales. Cuando se habla de que una empresa puede ir a la quiebra por tener que pagar un juicio laboral, no se dice con nombre y apellido de qué juicio se trata y cómo se ha beneficiado esa empresa, incumpliendo con las obligaciones laborales durante todo el contrato de trabajo que hizo que finalmente esa persona, quizás un trabajador no registrado, que ha sido despedido sin cobrar la indemnización que le corresponde y obligado a ir a la justicia para que se le reconozcan todos esos derechos, no se dice cómo se enriqueció durante ese periodo de la empresa. Entonces, bueno, es mirar solamente la mitad del problema y no tener en cuenta, además, ni la Constitución Nacional, ni los tratados internacionales, que además ponen límites muy precisos a la posibilidad de modificar normas laborales. Otra de las cuestiones vinculadas con esto y que en esta semana escuché algún diputado, una diputada más precisamente, no recuerdo ahora lamentablemente el nombre, hablar de este tema, y se repite, y yo creo que se repite sin saber absolutamente nada de cómo están las estadísticas en este tema, que tiene que ver con, bueno, hay que frenar la industria del juicio laboral. ¿Existe una industria del juicio laboral? Bueno, es otra de las falacias que lamentablemente se repiten, como vos decías al comienzo, ¿no? Y que se repiten sin analizar qué significa su contenido. No sé quién acuñó el término industria del juicio laboral, pero nosotros de la asociación decimos lo que hay es una industria del incumplimiento. Si tenemos en cuenta los altísimos porcentajes de evasión que tenemos en este momento y que ya desde hace muchísimos años van creciendo, de contratos laborales no registrados con empleadores que no solo no pagan las contribuciones patronales y los aportes, sino que además se adoran una cantidad enorme de costos, que es salario del trabajador, de las personas que trabajan, bueno, claramente el total de personas que podrían hacer estos juicios reclamando que se respeten sus derechos para estar registrados, es bajísima la proporción de gente que inicia juicio. Se inicia juicio cuando ya no queda nada por perder, digamos, con lo cual, en el medio, una cantidad enorme de evasores no reciben ningún tipo de sanción ni económica, ni de ningún otro tipo. que se instale tan fuertemente en la, en, en, digamos, en, no hablo de la clase media, hablo en general de la sociedad, esta repetición como un mantra de que hay que acabar con la industria del juicio, bueno, no solo es falso, sino que además encierra una intencionalidad sumamente perjudicial para los trabajadores y que de alguna manera genera una, las condiciones como para que cualquier reforma regresiva como las que se están debatiendo ingresen casi automáticamente. Eh, ¿qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Carlos Márquez es mi nombre. Tengo dos... Hola, Carlos, buen día. Buen día. Sí. Tengo dos inquietudes juntas. Una, realmente que está vinculada con, con la intención de volver a quitar el uno por ciento de, de aporte sindical precisamente de los trabajadores que por ramas de actividad por gremios son beneficiarios de las acciones sindicales en las paritarias pero que no se afilian a los sindicatos. La segunda está directamente volcada a la cuestión del sueño húmedo siempre este tipo de gobiernos de romper precisamente con las pariterias y llevarlo a la unidad de trabajo donde un empleado un grupito de empleados se enfrente a su propio empleador sobre las dos cuestiones que hiciera una una reflexión. Bueno, respecto a la primera para quienes trabajamos como asesores sindicales explicamos una y otra vez a quienes de alguna manera cuestionan el aporte solidario que cuando el sindicato negocia salarios y condiciones de trabajo los beneficiarios de esa negociación no son solamente los afiliados sino todas las personas que trabajan en esa actividad vuelvo a decir estén o no afiliados por lo tanto ese beneficio tiene que tener un correlato un sindicato que no tiene fuerza para negociar es un sindicato que no va a lograr ni defender los derechos conquistados ni hacer que se cumplan sus convenios colectivos ni mucho menos lograr salarios que más o menos sirvan para atender las necesidades básicas de las personas que trabajan la segunda cuestión que vos mencionabas a ver me perdí en la pregunta en realidad ya pasó en el gobierno 2015-2019 y vuelve ahora permanentemente paralelo junto con toda esta a los convenios de actividad claro el tema de romper los convenios marco sí en cuanto a lo que significa la razón de ser de que exista un sindicato y de que existan normas laborales tiene que ver con un reconocimiento que a esta altura no debe ser cuestionado porque está en todas las normas vigentes que es que el trabajador individual no tiene fuerza para negociar su contrato de trabajo por eso negocia por él el sindicato y cuando tenemos un sindicato de actividad fuerte como los que históricamente digamos han liderado los procesos de negociación independientemente de en qué central sindical hoy se encuentren adheridos lo cierto es que las cámaras patronales tienen un par en la mesa de negociación y tienen un par que no solo puede hacerle frente con las demandas sino que eventualmente tiene herramientas como para exigir y hacer que se cumplan los convenios colectivos o lograr conquistas en el mejor de los casos hace muchos años que estamos en un proceso de repliegue de digamos el movimiento sindical en general las sucesivas crisis económicas han hecho que los sindicatos hayan digamos adoptado una posición más defensiva que ofensiva y hoy se está cuestionando fuertemente bueno cómo se hace para no seguir perdiendo frente a los embates del capital el trabajador solo o el sindicato dentro de la empresa el pequeño sindicato tiene muchísima menos fuerza para negociar y lo que se busca justamente es un avance y una pérdida de derechos un avance del sector de capital sobre el trabajo entonces hay que hacer lo que se está promoviendo de financiar a los sindicatos promover la negociación colectiva por empresa quitar el aporte solidario no homologar las paritarias que es otra herramienta que en este momento está utilizando el gobierno digamos la puja entre capital y trabajo más allá de si tiene o no tiene solución justamente el juego limpio entre esas dos fuerzas es lo que permite que se produzca que se produzca en condiciones legales digamos que se cumpla con la posibilidad de contratar la posibilidad de trabajar la posibilidad de producir y la posibilidad de que el trabajo le permita a la persona que vive su trabajo tener un ingreso suficiente para poder comer cosa que no está pasando de mi parte la última justamente lo mencionaste recién en el conjunto de acciones de este tipo de gobiernos que que queda para el trabajador organizado en un sindicato incluso para la patronal que acuerda cuando un gobierno decide no homologar los acuerdos salariales desde el derecho laboral desde tu rol incluso de asesora porque acabas de decirlo de organizaciones sindicales que es lo que sigue cuando el gobierno se niega a blanquear estas situaciones acordadas bueno obviamente las medidas de acción directa que son medidas legales la huelga la retención de tareas pero sobre todo con un gobierno como el que tenemos actualmente que niega la constitución nacional que habla de que la justicia social es una aberración que niega básicamente toda la construcción de derechos humanos que tenemos porque esto se refleja no solo en el ámbito del trabajo sino también en otros ámbitos lo vemos todos los días estamos llenos de recursos de amparo una corte suprema que dice bueno que lo resuelva la política y si no nosotros vamos a ir resolviendo lo que lo que tiene que ver con la legalidad de las medidas de gobierno bueno lo cierto es que queda también la instancia internacional digamos Argentina tiene una trayectoria y un recorrido en planteos internacionales denuncias ante los comités de la organización internacional planteos ante los comités de cumplimiento de las convenciones y de los instrumentos internacionales de derechos humanos ya hay planteos hechos en Naciones Unidas sobre todo contra el protocolo antipiquetes justamente porque impide el ejercicio de un derecho que también está en la constitución que es el derecho de huelga bueno las herramientas de lucha son múltiples lo que es fundamental precisamente es entender lo que está pasando entender lo que se proponen en este momento quienes detentan el poder hablo del gobierno pero también de los grupos de poder que no están en el gobierno sino que son socios en este proyecto y bueno y dar la batalla que básicamente es en la calle como venimos de alguna manera acompañando desde que asumió el gobierno Cintia como asociación ustedes fueron invitados en algún momento por el Congreso para exponer la opinión de ustedes respecto a esta situación de las ideas de reforma de la legislación laboral sí cuando se discutió en diputados el DNU 70 fuimos invitados con nuestra secretaria general Mariana Martino en el mes de enero a plantear la posición de la asociación que es un poco lo que venimos charlando en esta conversación digamos que no puede haber reforma laboral regresiva que no cambiaron las necesidades de los trabajadores sino que al revés se profundizaron y que está muy bien que se piense en cómo salir de una crisis pero que de ninguna manera esa crisis la pueden pagar las personas que trabajan existe desde tu punto de vista dada tu experiencia desde muchos años en el campo laboral ¿existe conciencia en los trabajadores sobre la situación que se está viviendo si sale la reforma esta? bueno no es los trabajadores no es un grupo como genio claro digamos es cierto que hay sectores más sindicalizados con más trayectoria en la comprensión de estos fenómenos con más trayectoria de lucha yo creo que sí el problema es básicamente que las conducciones se hagan eco de las demandas y las necesidades de las bases y tomen las medidas que tienen que tomar perfecto bueno gracias Cintia y bueno seguiremos de cerca este tema y seguramente en algún momento te volveremos a molestar que